10 menos 10 de la mañana, nos convoca nuevamente Pedro Giovali desde el móvil, le damos paso. Muchas gracias compañeras, bueno nos encanta darles buenas noticias y más cuando tienen que ver con jóvenes y con celestes promesas que ya son realidades, porque estamos con un equipo juvenil de nadadores que ha hecho una participación excelente en una competición que prácticamente acaba de bajar los del avión desde Perú. Ellos nos van a contar, primero les voy a pedir nombre, apellido y cómo les fue, bienvenida y felicitaciones. Gracias, me llamo Angelina Solari y bueno me fue muy bien, gracias a Dios, la prueba de 200 combinado, bajé 5 segundos y en la prueba de 50 libre logré bajar récord de categoría y la verdad que estoy súper feliz por eso y bueno, unas felicitaciones también al equipo entero porque también nos lucimos siendo uruguay. ¿Cuál fue la competición a la cual estuvieron? Estuvimos en el Mundial Juvenil Junior que fue localizado en Perú, iba a ser en Rusia pero por motivos obvios no se realizó, entonces ayer llegamos y estuvimos súper felices. Muchísimas gracias, a ver, ¿cómo te fue tu nombre? Hola, me llamo Catalina Gómez y a mí también me fue muy bien por suerte, yo nadé las pruebas 100 y 200 metros libre, en el 100 no me fue tan bien como esperaba pero en el 200 me lucí, es mi prueba y la verdad la pasé muy bien nadándola y también como Angel quiero felicitar a todo el equipo porque hicimos un trabajo increíble y por sobre todo nos divertimos un montón. Lo más importante, felicitaciones, ¿vos? Hola, yo soy Mateo Gómez y me fue re bien, nadé 100 metros libre, que pude bajar mi récord personal y pude bajar el récord de categoría en 50 metros pecho, me llevé terrible sorpresa cuando oí la pantalla y está, se disfrutó con el grupo. Felicitaciones también, por acá. Hola, soy Pilar Yaban y nadé 50 y 100 pecho y en el 50 me fue bastante bien por suerte, hice la marca que esperaba, así que me fue re bien. Y en el 100 no tanto pero me sentí un poco mala, así que bueno, hice lo que pude, pero también... Y ya es muchísimo. Sí, pero me quedo con el 50. Exacto, por acá. Hola, soy Inés Mateo, nadé en las pruebas individuales de 50 y 100 metros espalda, en la que mejor me fue en 100 espaldas, que bajé mis marcas, también en el relevo mixto de 4 por 100 combinado y nada, eso, disfrutamos mucho, estuvo muy lindo el árbol. Felicitaciones, Nelson Corbo, el profe, también felicitaciones y bueno, ¿qué significa esto para estos jóvenes deportistas? ¿Cómo te va? Y en realidad es un paso gigante, sobre todo porque, como decías recién, son promesas, pero de a poco tenés que ir empezando a concretar y a mostrar que hay valores. Y realmente muy conforme, muy contento porque no solo lo que ellos expresaban, que bajaron sus marcas, sino que compitieron de igual a igual sabiendo del nivel que había, ¿no? Felicitaciones al profesor, felicitaciones a todos, una arriba a la celeste, porque también los deportes mal llamados menores necesitan apoyo, necesitan ayuda y estas maravillas que nos ponen tan orgullosos son las que hacen que otros jóvenes quizás los estén viendo, otros niños y digan, yo también puedo. Así que nos vamos con un aplauso, se lo dan ustedes, pero se los damos todos, felicitaciones y ya saben, el equipo juvenil de Navadores que representó a la celeste nos trajo todos estos méritos. Volvemos con ustedes a estudios.